¡Suscríbete! Hay que hacer las cosas lo que vendría siendo bien Vale, eso por ahí Vale, ya me han matado Qué milagro que a ti te hayan matado y a mí no, ¿eh? Ya, pero yo llevo dos bajas Llevo dos bajas, wow Yo también, yo dos justas Vamos tú y yo igual, luego es que tú vas primero ¿O hay primero en la partida? En el equipo Ah, bueno, en el equipo Tú, me pica la mano, tío No me gusta que pica la mano, ¿sabes? No me digas eso, que a mí ahora también me estás empezando a picar ¿A dónde pica? A la frente Ahí ya en el pie No, a mí ya no eso Eso ya no, eso Eso ya no, porque lo estás haciendo lo que viene siendo tú de propósito Vale Bueno Llevo un 3-3 Esto está empezando a ser más fácil que en la play Es que, es que en la play es muy difícil 5-3 llevo, 5 bajas Y 3 muertes Soy un héroe Me cago en todo Es que voy a tirar la esta a uno Y se va a acordar de mí ¡Granada! ¡Granada! Bueno Bueno Que ha explotado Pero por lo menos se mataba a uno Te lo has explotado, ¿no? Sí Oh, bueno, te ves la ventana de Steam Me cago en todo Vale Llevo un 4-5 Me cago en Ranger Coon, eh Desde aquí, saludos No Perdimos el control Vale, ahí sí Asistencia, asistencia Perfecto Sí, eso te voy a Recargo Esta peli Sin municiones, ven Mamá con el que quito Un. No, no, no 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 No No, no 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 ¡Eliminado! ¡Voy a recargar! ¡Se lo he jugado! Perdimos el control. ¡Se lo he jugado! ¡Se lo he jugado! ¡Tenemos ventajas! ¡Estamos perdiendo! ¡No! ¡Dos historias! ¡No! 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 Nos hemos adelantado 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 Nos hemos adelantado